Saludos, muy buenos días mi gente querida de aquí de las redes sociales, principalmente de este nuestro canal de YouTube. Claro que sí, este quien te habla es Ángel Muñoz y hoy como verás vamos a tener la cuarta parte y vamos a hablar de la no mezclatura de los dispositivos eléctricos Taser M26, X26, X26P, X2 sobre la marca Taser y vamos a hablar también del Faser. Así que vamos allá, sí, sí, sí. Y Taser X26P es el modelo más avanzado de la línea X26 y este se debe y dicen las malas lenguas que el X26P se hizo una reproducción ya que usted estornudaba sobre el X26 y no permitía ese estornudo y automáticamente se dañaba y el X26P lo hicieron en otra forma, un poquito más grande, un poquito más llevadero para la policía, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos y eso pues lo que llevó es a ponerle el P de polis. Como van a ver aquí, nosotros tenemos, voy a tratar de que el cursor se vea, tenemos el cartridge, el cartridge, el cartridge sigue siendo el mismo del X26P, el X26C y el mismo cartridge del M26 y vamos a ver también que este cartridge le sirve al Faser. Tenemos aquí la parte de arriba que se la vamos a describir en breve, ¿no? Aquí la tenemos, aquí. Esta parte la vamos a describir en breve. La parte de atrás tiene el centro de información que es el CID, es donde usted va a poder ver que le voy a describir también en breve para que funcione. El safety switch quedó igual en el M26, X26C, X26 y X26P. El botoncito para dar release al PPM, ¿verdad? Está aquí. Esta es la batería, no recargable, es totalmente desechable. El trigger, aquí al frente, cuando damos el examen, mucha gente se equivoca, yo lo pongo como bueno, ya sea que pongan el laser a la izquierda o a la derecha, pero de aquí, de aquí, de esta parte aquí, y espero que estén viendo el cursor que está debajo del cartridge, sale la linterna y sale el laser. Esta parte de arriba que quedamos en descubrirla, pues la tienen aquí, tiene la mira trasera, tienen la mira delantera, tienen un accesorio o un interface, eso no lo toquen nunca, y tienen el botón, este botoncito que es el selector switch. Es importante que ustedes sepan que mientras el switch o el selector, que es este que usted está viendo aquí, el safety switch, esté hacia abajo, está en forma segura, y si está hacia arriba, está ready para usarse. Vamos a pasar esto. Aquí tenemos lo que se llama el CID, ¿se acuerda que le dije que estaba en la parte de atrás? Ahora, una de las cosas importantes que hace el CID, es específicamente que te da la información de la batería. Cuando la batería llega a un 20%, el fabricante recomienda que se deseche. Hay otros que dicen el 40%, yo digo que todavía al 20% funciona, úsela, pero no es recomendable usted salir a un turno con un 20% de batería. Bien importante, los ciclos del trigger siguen siendo a 5 segundos, pero a diferencia del phaser, el phaser, si usted deja el trigger apretado, no sigue disparando, el taser en todos sus modelos sigue disparando. Vamos a pasar esto aquí, aquí tenemos lo que se llama el conteo del disparo, va a ir 5, 4, 3, 2, 1 y deja de funcionar. Si usted quiere parar ese conteo, sencillamente le da al botón que está aquí, lo lleva de esta posición, lo lleva a esta y automáticamente él deja de enviar descarga a los cartuchos. El botoncito negro, selector switch. El fabricante dice que no lo utilice con pens, paper clips y nada de eso. Yo todavía estoy buscando la herramienta que ellos hicieron para que usted no usara el bolígrafo, ni paper clips, ni navaja, porque de verdad es bien difícil hacerlo, pero ese es el botoncito. ¿Para qué sirve ese botoncito? ¡Ajá, María! ¡Perfecta pregunta! Sígueme. A usted va a ver en la pantalla aquí, aquí abajo, esta es la pantalla de atrás, va a ver tres modalidades. Si es OO, es que no tiene flasher ni laser prendido. Si tiene LO, es que tiene aquí, espero que estén viendo el cursor, el laser solamente. Y si tiene OF, es que tiene el flashlight only. Pero si tiene LF, es que tiene laser and flashlight. Así que, sígueme que continuamos. Estas son las baterías del Taser X26P. Esta batería la usa también el X26. Ahora, en el caso del X26, esta batería era analógica. O sea, la grabación no era Full HD. Esto quiere decir que la grabación era en blanco y negro y no tenía audio. Ahora, esta grabación, esta batería, sí tiene audio y es Full Color. Es exquisito para cuando usted quiera alguna evidencia. Brincamos de la última a esta primera, que es el Extender. Esta también le sirve al modelo X26. Acuérdese que el M26 es batería desechable y eso lo vamos a estar viendo en unos minutos. Este XPPM, la diferencia es que a la parte de abajo, usted puede llevar un cartucho de Spare. Estos dos modelos que continúan aquí es para el X26P. Dejé este para lo último porque voy a tener un próximo video que lo voy a explicar. Este equipo viene diseñado, esta batería que es desechable, para que se comunique vía wireless a otro equipo. Vamos a verlo aquí. Por supuesto, le sirve tanto al X26P y al X2. Y definitivamente ya usted sabe que el PPM Hillis y el PPM tienen que trabajar a la para. Vamos a hablar ahora del M26. El M26 es un poco más breve. Es el modelo que se parece a una pistola real, si lo compré en negro. Y es un modelo que ya está prácticamente para caer en la línea de descontinuación. Si usted ve, el Safety Button sigue siendo en el mismo lugar. La diferencia de estas líneas amarillas es lo que lo va a hacer diferente a lo que es una pistola. Tiene a la parte de arriba las miras trasera y delantera. Tiene el cartucho. El cartucho es el mismo, el mismo cartucho que utiliza el X26 y el X26P. Tiene abajo el laser. En esta ocasión no trae linterna. Tiene el trigger. Tiene el cover de batería y la batería que está aquí adentro. Aquí adentro está la batería. Tiene la parte de atrás. Tiene un conector que es un data power para bajar la data. Eso lo vamos a estar hablando en otro capítulo porque los X26 y el M26 y el phaser tiene para bajar alguna data. Pero eso lo vamos a estar viendo en otro capítulo. Y tiene la bombillita que está aquí es lo que te indica qué tipo de batería está usando, qué carga. Es bien importante porque esa batería fue replicada, ese tipo de indicador fue replicado en el phaser. Vamos para el próximo. Aquí lo tiene, la bombillita en el M26 le va a indicar si está flasheando, está heavy. Si no tiene la bombillita es que indica un mal funcionamiento. Vamos al X2. La no mezclatura es prácticamente igual que el X26P, inclusive en tamaño. Este es el X2. Si se fijan, la no mezclatura es prácticamente la misma. La diferencia es que este botoncito que usted ve aquí, este, es para dar choque eléctrico como si fuera un stock gun. ¿Ok? Y carga dos cartuchos totalmente distintos y no solamente eso, tiene para disparar dos cartuchos. Continúa el botón de safety, el trigger, la mira delantera y la mira trasera. Sigue en el mismo sitio y estamos aquí comparando el X26P, que es este, versus el X26P. Un poquito más ancho en diámetro, según coge el cursor. El botoncito para las funciones está aquí y el botoncito del X26P es este. Este es el número de serie, mira trasera, mira delantera. Como lo estamos mirando desde arriba, usted va a poder ver aquí, que es el safety button, que por supuesto es ambidiestro. Seguimos con el X2. La no mezclatura es exacta, exacta. Lo único que le están añadiendo es este botón que está aquí, pero es la misma no mezclatura que el X26P. Vamos al que todo el mundo conoce, al X26P. Y vamos para allá. Ahora, aquí tenemos, la no mezclatura sigue siendo la misma que la X26P y la X2. El cartucho, lo único que aquí definimos más lo que es el cartucho, pero este cartucho lo vamos a tocar en otro momento. Tiene la luz y tiene el laser. Tiene el trigger, tiene el DPM, que es la batería conocida en los modelos anteriores como PPM. Tiene un sterling steel plat aquí, tiene el safety button, tiene el CID, tiene mira trasera, mira delantera y tiene el botón selector y el número de serie lo tiene aquí. La misma no mezclatura, no estamos hablando de nada distinto. En el examen, cuando usted tenga el examen, esta es la no mezclatura que nosotros vamos a estar utilizando porque es la más completa. Porque esta te da los cables, te da el AFID, te da los cartuchos y te da los blast door, que eso, dependiendo del color, es la distancia. También lo vamos a tomar en otro capítulo. Vamos, ya esto lo hablamos, ya esto también lo hablamos, que es el safety button. Ve, aquí lo marcaron más interesante. Mientras está hacia arriba, que está tapando la letra S, es que está ready para usarse. Yo le digo a la gente que mientras esté arriba, es como si estuviera el dedo señalando a la persona. Eso significa que está ready para actuar. Si lo pone hacia abajo, definitivamente está ready para guardarlo en su funda y no va a estar listo para su uso. Vamos ahora al phaser. El phaser es más grande y aunque usted no lo crea, la no mezclatura es prácticamente la misma de los modelos anteriores. Vamos a ver aquí. Tenemos una diferencia. Aquí en el phaser copiaron la batería del M26. Exquisita idea. También copiaron lo que se llama el botón de encendido y de apagado y el iluminador de funcionamiento, que está aquí en esta área aquí, que ya mismo lo vamos a ver. Tiene estos gil, que es para ponerle unos accesorios, y acá arriba se pone la cámara. El laser, en lugar de salir de aquí, como salía anteriormente, sale de acá arriba, porque de aquí, de este espacio, que es donde salía el laser y la linterna de los modelos anteriores, le dieron más espacio a una linterna con mayor capacidad. Tiene los cartuchos y lo demás es lo mismo. Aquí tiene la bombillita que le indica si está bien o está mal el funcionamiento y tiene el botón de encendido y de apagado. Esto es bien sencillo, no tiene tanta tecnología, pero es muy, muy buen equipo. Así que, aquí ya les había mencionado que tiene el laser aquí. Aquí tiene la linterna, a diferencia de los modelos anteriores, que tiene que buscar un botoncito para decir si va o no va o algo así. O sea, si prende o no prende, pues aquí lo pusieron en un botoncito aparte ambidiestro. Pero usted decide, sin tener que prender aquí, o sea, sin tener que prender el dispositivo, usted puede prender la linterna a su gusto y manera. ¿Ok? Si usted se fija, prácticamente todos los dispositivos son iguales. En la parte interna, pues tiene el cartridge, tiene la linterna, el cartridge, la linterna. Aquí tiene el control de, o el circuito de control, tiene el laser, tiene aquí para prender o apagar la linterna, tiene el trigger, tiene el switch para prenderlo y apagarlo y la batería. Es bien sencillo. Vamos a ver, esto no lo voy a hablar, así que la batería del phaser es una batería común y corriente que la consigue en cualquier lugar. Vamos a ver, según phaser, la linterna tiene 160 lumens versus 40 lumens que tienen los equipos taser. Así que sin nada más, mis queridos amigos, la próxima, que es la quinta parte, la quinta parte, vamos a estar hablando de los cartuchos. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes, gracias por seguirnos. Y por favor, dale share, dale share a este video para que pueda ser compartido y que otros participen del mismo. Si tú tuviste la oportunidad de ver este video, pues dale la oportunidad a otros. Recuerda que al ver cada uno de los videos, toma nota, porque si luego te quieres certificar, con mucho gusto nosotros te enviamos el examen, pagas un pequeño fee, tomas el examen en la comodidad de tu casa y lo devuelves. Si pasas el examen con 80%, por Priority Mail se te envía el certificado. Así que hasta la próxima, mis queridos amigos.